Hola Hola Que casualidad Si, una triste y simple casualidad Por mi amor, lo traigo ya Sorrido tu mix Combinación perfecta Yo te engañé, también te mentí Me burlé de ti Nunca pensé que en tu vida salías con otro Que casualidad que también tú me engañabas a mí Que casualidad que también tú te burlabas de mí Yo te engañé, también te mentí Por mi amor, lo traigo ya Que casualidad que también tú me engañabas a mí Que casualidad que también tú me engañabas a mí Que casualidad que también tú te burlabas de mí La, 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 la Combinación perfecta La, 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 la Y hermano, que me parece esa casualidad Rangirang, Rangirang